... Sí, estamos muy contentos, lo expresaba el Intendente, porque en realidad esta convocatoria expresa un poco lo que es la ciudad, esa cultura emprendedora, esa cultura que ha llevado a que hoy nuestra ciudad tenga pleno empleo, entonces tener casi 200 jóvenes capacitándose en este programa, la verdad que nos alegra mucho y en realidad un poco, ¿qué permite este programa Capital Semilla? Una primera parte, una capacitación para que vean todas las aristas que involucran a un negocio y en la segunda parte directamente los formularios, cómo tienen que volcar los formularios para obtener este préstamo, que son préstamos de 30.000 hasta 70.000 pesos, que los emprendedores devuelven a tasa cero en 24 meses, pero lo devuelven si después de un año esa empresa que han creado tiene obviamente rentabilidad, por lo cual es muy interesante porque tienen una capacitación, tienen el financiamiento, pero además tienen un profesional de la universidad que les va a hacer un profesor de tutoría, que mes a mes le va a ir evaluando el proyecto. Entonces la combinación de financiamiento, transferencia de conocimiento y oportunidad hace que muchos de los proyectos que ganan el Capital Semilla se terminen transformando en una empresa. Mucha gente se pregunta de no tener justamente rentabilidad, de no tener éxito este emprendimiento, de cerrarse. ¿Qué debería ser? ¿Cuál es la respuesta a esa inquietud? Como todo emprendedor, volver a empezar, seguir emprendiendo. En el caso de acá, si esta persona obtiene el Capital Semilla, lleva adelante el proyecto y no tiene rentabilidad, no lo tiene que devolver. ¿En cuanto a los créditos? No, no, por eso, en cuanto a estos créditos, ¿por qué le ponen un tutor? Para hacer un informe de avance mensual de cómo va el proyecto durante esos 12 meses, pero también para asesorarlo a todas las decisiones que va tomando en la puesta en marcha de la empresa. Y bueno, si realmente hay condiciones que a veces no se pueden manejar, que el producto no tiene aceptación en el mercado, que, digamos, qué sé yo, que cambia alguna variable del entorno, que el prototipo no tiene la prestación que se esperaba. Bueno, si realmente eso no se logra, no tiene que devolver el préstamo. Pero ya tiene una capacidad adquirida del emprendedor, en formación, en experiencia, para aprender de ese error y volver a generar una nueva idea de negocio. En realidad, estos son todos los años. Esta es la convocatoria 2013 y el año que viene, si este emprendedor lleva adelante y no funciona, puede volver a presentarse en la convocatoria 2014. ¿Para este año, por ejemplo, era indispensable estar presente hoy en la capacitación del curso o cómo debe hacer aquel que no pudo venir? En realidad, aquel que no puede venir se puede acercar a la oficina genia o a la municipalidad, pero lo que era importante que vinieran, sobre todo por la formación que les dan. Porque, en realidad, el formulario es una excusa donde ellos van llenando todas las variables del negocio en sí. Entonces, le van a preguntar quién es tu cliente, dónde compraste materia prima, cuánto pensás vender. Entonces, en realidad, para que entiendan todos estos conceptos y a la hora cuando llenen el formulario sea rápido y fácil. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para obtener estos créditos? Tener vocación emprendedora dentro del equipo emprendedor, un joven, alguien menor de 35 años, y presentar el proyecto antes del septiembre. La verdad que ahora después, en la segunda parte, van a presentar los formularios. Los formularios son muy fáciles, son de dos hojas, pero son muy conceptuales. Entonces, van a trabajar y les van a mostrar. Y lo que hay que hacer es ingresar a la página del Ministerio de Industria, directamente cada emprendedor tiene una clave, ingresa su formulario y lo completa. No necesita enviar papeles a Buenos Aires, no necesita completar ese formulario. Bueno, ahora sí, la última. Para inscribirse, entonces, ¿cómo debe ser? ¿Aquel que no pudo venir a capacitación se acerca a la oficina genia o a la municipalidad? A la municipalidad. Cualquiera de los dos, o entra a la página del Ministerio de Industria de la Nación, que es Industria Govbar, y busca ahí Capital Semilla. Pero, bueno, nosotros después, obviamente, estamos pasando una hoja con todos los datos, le vamos a mandar información a todos los que participan, pero también a aquellos que no pudieron venir, nosotros dejamos, nos dejan material para poder dárselo. ¿Hay un rango de edad para esto? Que uno de los chicos sea menor de 35 años. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina